Continuamos con la explicación de la obra en voz de nuestro director de Obras y Desarrollo Urbano, el arquitecto Raúl Basur, todo lo bien. Gracias, buenas noches a todas y todos, a las personas que nos siguen a través de las redes sociales y a las que desde su puerta o su ventana nos escuchan. Ya bien lo dijo nuestro director territorial, nuestra primera alcaldesa nos incluyó a la Dirección General de Obras que esta territorial, esta zona particularmente se le dieron un dato especial. Todos recordarán hace uno, el año pasado, cómo se encontraba Avenida Pozos, antepasadas, porque fue una de las acciones inmediatas que echamos a andar a través del programa de pavimentación, se encontraba en pésimo estado. Así que venimos con el programa de pavimentación, rehabilitamos toda la carpeta asfáltica hoy, ahorita que venimos entrando, encontramos una calle bellísima, bien pavimentada, bien iluminada, con estos bonitos murales que se hicieron. Aunque sí, evidentemente es una calle más larga, ahorita se están atendiendo 850 metros del camino, que se está iluminando, con 300 luminarias en este camino, por eso lo vemos también muy iluminado, lo vemos con mucha iluminación. Y nos está permitiendo, bueno, también poner 409 viviendas que se beneficiaron de pintura empachada, también se hicieron 13 murales, uno de ellos parlante, y se hace toda la recuperación del espacio público, se hace la cola de los árboles, el marchao, el balizamiento. Este es el modelo o el diseño de calles que estamos construyendo para Iztapalapa, y pronto pues ya estaremos concluyendo la meta de 120 caminos, y empezaremos 60 caminos más para concluir 180 caminos a lo largo de toda la alcaldía de Iztapalapa. Muchísimas gracias y buenas noches. Saludando nuevamente a nuestras vecinas y vecinos que siguen esta transmisión y entrega virtual del Camino de Mujeres Libres y Seguras, escucharemos a nuestra primera alcaldía de Iztapalapa, la licenciada Clara Brugada Morita. ¡Gracias! Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! en un camino rescatado se le dio dignidad a las colonias que hoy están alrededor de este camino tenemos Pozos, es una avenida emblemática en esta parada, es esta avenida por la que atraviesa el transporte público principalmente y la población de las colonias sale a esta avenida a tomar el transporte público también, así que teníamos que forzosamente no podíamos abandonar la avenida Pozos y el día de hoy hacemos entrega pública de este camino para que quede asunto hoy lo estamos entregando ante cualquier falla por favor rápidamente informarnos para que no dejemos caer esta gran avenida, yo quiero felicitar agradecer a todos los trabajadores que hicieron posible esta obra, un fuerte aplauso a todos ellos que son lección territorial que nos ha entregado caminos de los más bonitos que tenemos en Zapalapa así que un gran reconocimiento y un aplauso al director territorial y también al director general que nos ha estado apoyando en todas las obras de Zapalapa el día de hoy hacemos esta entrega de este camino desde que venimos sobre el mitad damos la vuelta en reforma política cambia por completo vemos muy iluminado reforma política nos encontramos vamos con la utopía que tenemos de ahí la utopía Papalotti que está atrás del día y es una obra que está esperando que termine la pandemia para que todas y todos ustedes lo puedan utilizar esa gran utopía que es una gran área de diez mil metros cuadrados transformados para beneficio de ustedes tenemos alberca semiolímpica tenemos también un gimnasio de voz tenemos un auditorio tenemos veinticuatro espacios para diversas actividades culturales tenemos la primera escuela de cine con mil con mil participantes de toda cultura tenemos un centro acuático además de la de la alberca para aprender a nadar hay un centro acuático recreativo tenemos un mariposario y también tenemos un hospitalario todos ellos esperándonos a ustedes estamos esperando que termine esta pandemia ahorita está lo más difícil de la pandemia el mes de enero es lo más difícil ha crecido enormemente los casos así que yo les pido que este mes tratemos de resguardarnos lo más que se pueda por favor ya vemos la luz con las vacunas y muy pronto se estará vacunando a todas las personas mayores de 70 años ya el próximo mes o a lo mejor antes arranca la vacunación a la población así que bueno ya escuchamos demos un aplauso al presidente de la electrónica a los que más lo necesitan que es nuestra gente mayor o los que tienen alguna enfermedad y ya después a todos los demás así que tenemos la autofía decimos de acá abajo esperando a que termine la pandemia y hoy entregamos este camino para ustedes hermoso con mucha luz con mucho color con una con un rescate en el que la población trabajadora va a poder llegar y va a poder beneficiarse de este camino vecinas y vecinos vamos a hacer entrega vamos a hacer un recorrido en camioneta para que sea más rápido porque todavía vamos a entregar otro camino más donde queda el otro camino que vamos a entregar justamente se une con este aquí siguiendo la rampa izquierda ahí empieza el tiempo vamos a hacer otro evento no es por favor ah bueno bueno entonces nos dice que va a haber otro por favor nos dice que va a haber otro evento así que vamos concluyendo vecinos les informamos les informamos que hablando de la pandemia tenemos en la dirección territorial pasado mañana nos llegan en total para todo y zapalapa doscientos tanques de oxígeno que nos estamos dando prestados prácticamente por supuesto a la población que más lo necesita así que pueden acudir a la dirección editorial y beneficiarse de esos apoyos y la próxima semana llegan cien más ahorita es cuando más tenemos que apoyar a nuestra población que más lo necesita también el programa de doctor luna que ustedes conoce ese programa ya nuevamente va a funcionar todo el año porque es un apoyo extraordinario para la pandemia va a funcionar unos meses y pronto estaremos haciendo la entrega así que vecinos y vecinas a estrenar este camino iluminado se llama camino de mujeres libres y seguras no porque participen solo mujeres sino que consideramos que si una niña se siente más segura al caminar por esta calle cualquier otro integrante de la comunidad con mayor razón así que este camino es dedicado a nuestras niñas a las adolescentes a las jóvenes a las mujeres y a todo el pueblo muchísimas gracias a todas y todos gracias gracias